El ave que se posó y vino a decir que ya está... Está supervisando la apertura. Ya que está picada esa garza, sí o no, mírala. Ay, está pinchada ahí. Sí, esa no se nos cree en nadie ahí. Sí, mira, la otra me está abriendo. Mira, esta vez está aquí. Las dos se abrieron al mismo tiempo, eh. Y este otro, mira, se lo proba. Mira, ya está templado, mira que está templado. Ya, ya ha templado, ya vea. Ya ha templado para empezar a jalar. El otro barco ya empezó. Ah, el otro barco ya empezó también a llegar allá, mira. Mira, las dos van a empezar a empujar ya, vea. Mira que esas puertas quedan como precisas. ¿Verdad? Están como precisas, como si no estuvieran... Están como precisas ahí, vea. Ya está. No hay nada de esto. ¿Verdad? No hay nada de esto y no hay nada de esto. Mira. Mira la idea de ahí como se me va a hablar, vea. Es que la empujalo, vea. Mira cómo es el peso, tan hijo de puta de eso que viene para manejar un barco de semestre. de toneladas, miren, al lado vea, a un vuelo vea. O sea, 200 millones de litros ya que se vaciaron ahí. 200 millones de litros, ¿ah? 200 millones de litros. Ya veamoslo para acá. Dirute, dirute, Nico, eso lo voy a ver usted, vea. Un barco moviéndose a sus pies, vea. Mirá, un helicóptero, mirá, un helicóptero era eso, ¿qué es eso ahí? Sí. No, yo también. Sí. Qué peligro que sea. Y mirá este como lo freno, mirá este como lo freno, mirá, mira, mira. Lo va como, le va soltando ahí. Lo viene el día atrás. Lo viene el día atrás. Ah, sí. No, 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 que pase nomás y nos vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no esta el tipo que maneja todas las locomotoras nosotros estamos aterrados, quizás ella también estará aterrados mirándola a nosotros hacer una cámara de la barra que se llama D. B. L. B. A... D. B. D. C. D. B. D. C. D. C. D. C. D. D. C. hay un parquito de mentiras mirad a la chita que tienen para tirar